hola amigos buenos días ha llegado el día hoy cosechan la aceituna hoy van a cosechar la aceituna verde para hacer aceite de oliva verde de cosecha temprana y más adelante como a mediados de noviembre cosecharemos el resto como aceite de oliva maduro ahora os iré explicando un poco más sobre la diferencia pero el chico de la máquina que va a cosechar ha llegado así que voy a ir voy a ir al olivar a ver qué tal ya estoy en el olivar veo que ha llegado la máquina voy a comentar un poco sobre la oliva la oliva que vamos a cosechar hoy está así verde la mayoría está verde pero ya han empezado a tomar color a esta fase de maduración de la oliva se la llama en vero y es el momento en el que se cosecha para elaborar un aceite verde o de cosecha temprana que es lo que vamos a hacer el inconveniente de cosechar la oliva en verde es que presenta un rendimiento mucho más bajo en torno al 11 y 15 por ciento que quiere decir que por cada 100 kilogramos de aceituna salen unos 11 o 15 kilos de aceite mientras que cuando se cosecha más adelante cuando la aceituna está más madura se pueden obtener unos rendimientos de en torno al 25 por ciento entonces claro por lo general se cosecha más adelante pero el aceite de aceituna verde o de cosecha temprana resulta en un aceite de mucha mejor calidad un aceite de sabor más intenso y más aromático y por eso se hace otro inconveniente que tiene el cosechar en verde es que tiene peor desprendimiento la aceituna entonces a la hora de cosechar es más difícil que la aceituna caiga del árbol ahora vais a ver cómo lo van a cosechar es bastante parecido a la cosecha de la almendra pero con algunas diferencias así que nada vamos a ir a ver la máquina y a ver si han empezado y ya iremos viendo la máquina y a ver si han empezado a ver si han empezado a hacer este punto de como veis la máquina tiene un gran paraguas que rodea al árbol y luego tiene por abajo un mecanismo que coge el árbol y lo vibra muy fuerte y hace que se caigan todas las olivas dentro de ese paraguas y luego ahí tiene abajo un pequeño depósito donde se van acumulando las aceitunas y cuando esté lleno lo vaciará en un contenedor que ahora traerán y ah 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 La verdad es que hace muy buen día para cosechar aceituna porque lo ideal es cosecharla cuando no hace mucho calor ahora mismo hacen unos 10 11 grados va a haber una máxima de 20 grados así que es buen día y Música No me olvido, porque estábamos conmigo, hay que hacer alguna maniola, pero bueno, bien, está bien, están ideales. No, 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 no. Lo que pasa con el cultivo del olivo es que es becero. Bueno, depende de las variedades, algunas son más que otras, pero lo que pasa es que producen un año y al otro no, uno sí, uno no. Y nosotros tenemos unas variedades que son, digamos, bastante beceras. Bueno, este año tenemos bastante oliva, probablemente el año que viene no tengamos tanta. Una ventaja que tiene cosechar en verde es que puedes reducir esa becería, que no sea tan pronunciada y conseguir cosechas no demasiado grandes, pero medianas todos los años en vez de una grande un año y nada al año siguiente y así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si es verdad. Nosotros la verdad es que nunca hemos cosechado en verde, que digamos, siempre hemos cosechado más adelante para tener más rendimiento y todo eso, pero este año teníamos ganas de eso, de producir un aceite de mejor calidad, ver qué tal sale el aceite verde de nuestras aceitunas. y la verdad es que es muy emocionante, yo tengo muchas ganas de probarlo. Así que nada, cuando terminemos de cosechar lo llevaremos a la almazara y grabaremos ahí también, pero eso lo separaré y lo pondremos en otro vídeo separado. Debido a las características del olivar, en esta parte del olivar están a seis metros, seis por seis de cuadrícula y en el otro lado están más bien a siete por siete, siete por ocho. Entonces hay suficiente espacio entre los olivos, en las calles entre olivos, para que se pueda mover esa enorme máquina que habéis visto. Entonces se puede cosechar de manera mecanizada. Además, la mayoría de los árboles están a un solo pie y entonces la máquina lo puede coger ahí abajo y vibrarlo y cosechar la oliva de manera mecanizada. Porque hay otros sitios en España, por ahí por Jaén y Granada, que los olivos la tradición es tenerlos con tres pies y entonces no se puede cosechar con paraguas como esto. Y lo que se suele hacer es tener pues vibradores de mano y tienes que ir por rama por rama y con redes en el suelo y tal, y es mucho más trabajo. Y bueno, también se puede cosechar a mano, que nosotras lo hicimos un año, que no había mucha aceituna, pero lo hicimos a mano. Ánica, mi madre y yo y un chico que nos ayudó y creo que tardamos más de un mes entero en cosechar todo esto. O sea que se tarda bastante, además de que nosotras no somos, obviamente, ni éramos cosechadoras profesionales y realmente merece la pena contratar a alguien que se dedique a eso, porque realmente son mucho más efectivos y lo hacen muy bien. Este chico tiene una destreza con la máquina que a mí me deja impresionada, porque la verdad es que cabe justito, tiene que hacer maniobra para entrar y coger el árbol y tal. Sí que es verdad que el vibrador de este árbol es bastante fuerte para vibrar un árbol de este porte y que se caiga la aceituna. Y se cae bastante rama, rama pequeña. Y de vez en cuando a lo mejor se cae alguna rama grande si está débil o algo. Que bueno, es la desventaja, pero es lo que hay. Es mucho más económico también cosecharlo de esta manera. Así que nosotros estamos muy contentas de hacerlo así y además cada vez hay menos gente que esté dispuesta a cosecharlo a mano porque realmente es mucho trabajo. Estamos procurando cosechar solo los olivos que siguen teniendo la aceituna en su punto, que esté verde. Como por ejemplo este, que como veis la mayoría está verde, alguna ha empezado a cambiar de color. Y los olivos donde la mayoría de las olivas ya están moradas, como este, los estamos dejando para cosecharlos ya más adelante para el aceite maduro. Ya, lo hemosecido. LaOLLOR Digo yo que no hace nada, es inofensivo, mira como no hace nada, esto lo único que hace mal es en las patillas estas que lleven ¿Esta no es la misma? No. Me alegra mucho estar viendo tantas mantis, mira aquí ha venido otra volando Los mantis son muy buenos depredadores y eso siempre viene bien en cualquier cultivo porque se comerán todo tipo de insectos que encuentren, va bien la cosecha, tenemos un contenedor casi lleno y aún tenemos que llenar el otro parece que está habiendo problemas con el paraguas que no se abre y ya ¡Gracias! 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 Ya van quedando menos higos. Bueno, casi no queda ninguno. Se acabó la temporada de higos. Como comenté en el tour del olivar, que si no lo habéis visto dejaré el enlace en la descripción de ese vídeo, en esta parte del olivar tenemos lo que llamamos una cubierta herbácea, ¿no? Una cubierta vegetal que la sembramos este mayo pasado. Y la verdad es que estoy viendo que está sufriendo bastante con las pasadas de tractor. Así que nada, va a ser curioso ver si vuelve a salir, vuelve a rebrotar, porque está en algunos sitios bastante machacada. Lo bueno es que la máquina esta pasa por una fila sí, otra no. Entonces, bueno, habrá que ver. Es un experimento y de todo se aprende. Aquí en esta fila, que estaba más tupido, tiene mejor pinta. Está bastante machacado, pero si vuelve a brotar parece que puede estar bien, porque ha dejado así como una capita de hierba encima. Veremos a ver. Ha venido Anika. Sí. Que tiene un descanso entre clases. Ya hemos cosechado la mayoría de las aceitunas verdes que había en este olivar y ahora ha bajado la máquina a cosechar en este olivar de aquí. Así que nada, poco a poco vamos llenando los contenedores. Y ha venido Neo también. ¡Neo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, es un montón de plantas pero un montón Venga, ¿tú no le vas a ir racotas? ¡Oh, no! ¿Y tú estás...? No hacen nada ¿Qué va, hija? ¡Mírala! Venga, venga, tú sí que puedes. Tú que eres más valiente que yo ¿Seguro que no hace nada? No. Ahí no va a picar. ¿Están volando? Sí. Yo creo que está gorda, ¿no? Los machos sí que los he visto... Vamos, 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 vamos Bueno, pues ya tiene oliva verde, pero verde. Aquí has cogido el cuquillo también. Hemos tenido un pequeño percance, se ha fastidiado el alternador del tractor y aquí están intentando arreglarlo, a ver si lo conseguimos arreglar para terminar de cosechar la aceituna que nos queda por cosechar y bueno, tendremos que llevar la aceituna al almazán a la mañana Son las 8 de la mañana de la mañana siguiente, al final consiguieron arreglar el alternador del tractor ayer por la tarde y ahora vamos a seguir cosechando para llenar el segundo contenedor. El primero ya se lo han llevado a la almazara esta mañana, a primera hora y nada, ¡Adiós! 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 ¡Adiós!